Bueno, tenía dos opciones y en verdad desde que vine a la universidad me enamoré, yo hacía impro acá desde tercero de secundaria, venía a hacer puaj, me acuerdo que me encantaba el campus, me alucinaba del campus, siempre me gustó y en verdad siempre supe que quería estudiar acá, sea lo que fuera. Primero quería lo que era publicidad, en la universidad me di cuenta que estaba más dirigido a lo que es marketing y tenía una idea como que estudiaban diseño, prácticamente como que diseño gráfico, pero poco a poco me di cuenta que también me gustaba mucho lo que es la narrativa, la narrativa, el manejo de videos, me gusta mucho analizar las películas, ver cortos y también analizar lo que es la publicidad. Bueno, yo en realidad entré acá a Artes Plásticas y de ahí tuve mi general crisis vocacional y en realidad me di cuenta que Cénicas es la carrera que me puede dar las herramientas que yo necesito para hacer todo lo que me gusta, porque me gusta hacer varias cosas. La universidad la seguí porque mi hermano estaba acá, mi familia ha tenido referencia de la universidad, pero también he averiguado y la universidad sí ha sido una buena lección en lo que respecta al país. Que es una facultad que me va a dar mucho, que me va a informar mucho, que me va a enseñar mucho y de la que yo me voy a nutrir para luego salir segura afuera, a hacer lo que tengo que hacer. Manejar audio y sonido, qué es lo que puedo llegar a comunicar a través de ello, qué tipo de trabajos podría desarrollarme. Manejar audio y sonido, qué tipo de trabajos podría desarrollarme. Manejar audio y sonido, qué tipo de trabajos podría desarrollarme. Manejar audio y sonido, qué tipo de trabajos podría desarrollarme. Manejar audio y sonido, qué tipo de trabajos podría desarrollarme. Manejar audio y sonido, qué tipo de trabajos podría desarrollarme. Manejar audio y sonido, qué tipo de trabajos podría desarrollarme.